No, no volvería a llorar No volvería a pensar que solo fui un juguete para ti Fui tu necesidad Aquella noche que en tu cama yo dormí feliz Quisiera que fuera un sueño y que no fuera verdad Que fui solo un pasatiempo para ti y un hombre más No volvería a llorar Ni voy a padecer Pensando en ti mujer no lo mereces No volvería a llorar Y menos por tu amor Me hiciste mucho mal Te juro que jamás No volvería a llorar No, no volvería a llorar No volvería a pensar que solo fui un juguete para ti Fui tu necesidad Aquella noche que en tu cama yo dormí feliz Quisiera que fuera un sueño y que no fuera verdad Que fui solo un pasatiempo para ti y un hombre más No volvería a llorar No volvería a llorar Ni voy a padecer Pensando en ti mujer no lo mereces No volvería a llorar Y menos por tu amor Me hiciste mucho mal Te juro que jamás No volvería a llorar